Y recuerden amigos que ya pueden ser miembros del canal y unirse, lo único que tienen que hacer es clic en este botón que dice unirse y en el primer nivel llamado Azrael Premium, ustedes van a poder obtener videos exclusivos, emojis personalizados, chat en vivo, comunicación en redes sociales, menciones para miembros. En el segundo nivel llamado miembro poderoso, ustedes van a poder obtener, voy a estar recomendando su canal de YouTube. Ustedes van a elegir el tema de mi siguiente video, van a tener videos exclusivos para miembros y menciones para ustedes. ¿Qué esperas? Únete y te prometo que te va a encantar. Y quiero mandarle un fuerte saludo a nuestro amigo Zoytigo, muchas gracias por comentar y suscribirte. Y antes de comenzar con el video quiero agradecer a los tres miembros del canal, Felipe Allende Mayorga, Jorge Villegas y Matías A. Muchísimas gracias por el apoyo y les mando un fuerte abrazo desde acá, que tengan un excelente día. La penitenciaria apostólica es un tribunal secreto que investiga los llamados delitos atroces, entre otras cosas raras como la profanación de la Eucaristía por parte de sacerdotes del Vaticano y solo el Papa puede liberar a las personas llevadas a este tribunal. Se supone que este tribunal se fundó en 1179, pero se mantuvo en secreto hasta el año 2009, que fue justamente cuando se reveló que existía. Algunos pecados graves imperdonables por este tribunal pueden ser, por ejemplo, el intento de asesinar al Papa en turno, que una persona exponga la identidad de una persona que se ha confesado. Este tribunal, donde el Papa es el juez mayor, también castiga los pensamientos oscuros e impuros que un cura puede tener. Se dice que cuando termine el juicio del acusado puede pagar sus delitos de dos maneras, renunciando al sacerdocio o incluso yendo a la cárcel.